La Navidad es sinónimo de compartir, de disfrutar, de pasar ratos agradables con los seres queridos, sobre todo de estar en familia. Desde la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas y de todas las personas, trabajadores que componemos este Centro Directivo, queremos desearles que pasen unas felices fiestas. Ojalá y deseamos de corazón que todos encuentren ese objetivo que necesitan en el camino de sus vidas para encontrar la felicidad. Es nuestro mayor deseo y por eso queremos trasladarles esta felicitación navideña. Y si piensas que el mundo debe cambiar, dime el paso y ya no tienes que dar, regala tu sonrisa en Navidad. En esta Navidad Canarias sonreirá y una estrella desde el cielo la iluminará. Ya es por ti Navidad y si un regalo quisieras conceder, sonríe con canarias en Navidad. Es lo mejor que puedes ofrecer. Porque es tiempo de paz y si piensas que el mundo debe cambiar, el primer paso ya lo tienes que dar, regala tu sonrisa en Navidad. Y en esta Navidad Canarias sonreirá.